Vamos ahora a demostrar cómo es el proceso de revisión de un fuera de juego utilizando líneas virtuales. Bien, vamos a ver un ejemplo de una situación de potencial fuera de juego para ver si es necesario checarla o revisarla. Vamos Gonzalo. Marco la jugada. Creo que tiene un potencial de revisión. Vamos a verla por favor de nuevo. Muéstrame la cámara de 16 metros que indica el fuera de juego y déjala completa. Déjala seguir. Stop. Muéstrame ese contacto por favor. Identifico primeramente el número. Stop. 24 que participo en la jugada. Entonces ahora debo establecer primeramente el punto de contacto del pie con el balón para establecer la posición del jugador. Vamos al punto de contacto por favor. Vamos cuadro a cuadro. Adelante, 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 adelante. Otra más. Una atrás. Muy bien. Ahí el punto de contacto está establecido. Vamos de nuevo a la mente de la cámara de 16 metros 50. Muy bien. Vamos a poner la línea en el defensor, en el hombro en este caso porque es el punto de su cuerpo más en inclinación. Y estableciendo la línea virtual del defensa. Dale un poco más a la izquierda. Ahí está el hombro. Bajamos con la horizontal. Debe estar justo en el punto más cercano al piso. Otro poco más arriba. Ahí está. Perfecto. Tiramos la línea vertical hacia arriba. Número azul. Bien. Y vamos ahora a la rodilla del atacante número 24 en este caso. Que es el punto más también en inclinación hacia la línea de meta. Vamos a la izquierda. Izquierda, izquierda, izquierda. Muy bien. La horizontal nuevamente hacia abajo al punto más cerca del suelo. Otro poco a la derecha. Ahí está. Muy bien. Y tiramos la línea vertical del atacante. Una vez hecho este procedimiento, saco los gráficos y demuestro que la línea roja que pertenece al atacante está por delante de la línea virtual. Lo que indica una evidencia clara de que el jugador que participó estaba en posición de fuera de juego. Y es ahí donde yo puedo dar la información al equipo en cancha de que esta jugada, en el caso que fuera gol, debe ser anulada.